Prisión temporal para extranjeros que cometan delitos en nuestro país. Tenemos claro que una de las principales trabas para que se ejecuten las expulsiones de personas extranjeras que cometen delitos en Chile es que una vez que se emite la orden, quedan en libertad y luego no pueden ser ubicados por parte de policía de investigaciones. Por eso es que es necesaria la construcción de una prisión de carácter temporal como se hace en países como España por 60 días para que haya tiempo suficiente de ejecutar esas expulsiones. De lo contrario, la lista de 28.000 personas extranjeras que han cometido delitos en Chile y que tienen una orden de expulsión pendiente solo va a seguir creciendo y el problema de seguridad no va a poder ser abordado correctamente. Gracias.